Bueno, estamos en el desierto, ya saliendo de los palmerales, vamos a ir adelante en su camello ¿Qué fue eso? ¿Qué hice? Y bueno, estamos aquí, bueno, yo estoy aquí, en el camello de atrás Esta vaina es un vacilón, pero se mueve bandera, bueno, este, es buena vaina La verdad es que es algo totalmente distinto Y bueno, un paso que le recomiendo mucho a los que estén interesados en hacer algo distinto al turismo tradicional Vénganse para Marruecos para que vean que esto es algo totalmente distinto a lo que normalmente se hace Y no tiene ningún desperdicio Este, vamos camino al campamento Este es el atardecer Este, y bueno, saludos a Javier ¿Qué fue eso? ¡Sí! Y más nada, papá, estamos listos Jeje ¡Sí! 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 ¡Sí!